No puedes perderte esta primicia, el nuevo proyecto de rentas cortas en Brickell, con solo 111 unidades, turnkey amoblado y equipado para rentar sin restricciones. Operado directamente por el developer, te dará acceso a más de 200 canales de reservas hoteleras, un área exclusiva de Miami con niveles de ocupación superior al 80% y un alto valor promedio de renta diaria, lo que te dará una rentabilidad muy superior al 7%. Solo 24 unidades al precio de entrada, 415 mil las Junior Suites y 502 mil las de una habitación. Contáctame para más detalles y sobre todo, separar tu unidad ya con solo 10 mil dólares.